Hola, buenas. A ver, en primer lugar quiero daros la bienvenida a mi canal, ¿vale? Un canal que abro con el fin de, para las que no sabéis tejer todavía o hacer crochet y si os gustaría aprender para hacer cositas de bebé, ¿vale? Mientras voy hablando, os voy enseñando. Esto es un pelelito, ¿vale? Hecho a dos agujas para un bebé de cero a tres meses, ¿vale? Con su rebequita, ¿veis? Su rebequita y el gorrito estaba por aquí. También, esto es en dos agujas, también la fardita esta hecha a dos agujas. Todo esto, a poquito a poco, lo vamos a ir aprendiendo, ¿vale? Este gatito, este gatito tan bonito que veis aquí, también es hecho a dos agujas. El muñequito este de nieve que estáis viendo aquí también es hecho a dos agujas. Para pensar, hacer estas cositas, pues primero tenemos que pensar, aprender a tejer, ¿verdad? Pues este es mi propósito, enseñaros cómo tenéis que montar los puntos, cómo tenéis que seguir luego después, después de montar los puntos, para que aprendáis a tejer, ¿vale? Crochet, también tengo aquí como podéis ver, ¿vale? Esto es un conjunto, un conjuntito de bebé, un disfraz, de la pantera rosa, con sus zapatitos, ¿vale? Aquí, sus zapatitos, ¿veis? También os puedo enseñar, también el crochet, es un bañador de niñas, muy gracioso, ¿vale? Para una niña de dos, tres añitos, este conjunto es para una muñeca de mi hermana, ¿vale? Es un vestidito, hecho a dos agujas, el vestidito es hecho a dos agujas, es una muñeca que tiene mi hermana, que tiene ya, la ropa la tenía muy malina, entonces me dijo que sí le podía hacer el favor de hacerle un conjuntito y le dije que sí, que yo se lo hacía. La boina está hecha conjunto del vestidito, está hecha a crochet, y los zapatitos estaban por aquí, los zapatitos estaban por aquí y ya no están. Luego después, a crochet también, podemos aprender a hacer algún que otro muñequito en amigurumi, ¿vale? Yo tengo este conejito, se lo hice a mi hija, para que lo tuviera de adorno, por Halloween le hice esta calabaza, si se os gusta también la podemos aprender, no sé si os he enseñado, si os he enseñado el gafi, ¿vale? Este fue petición de mi hija para que se lo hiciera, ¿vale? Petición de mi hija para que se lo hiciera, y el totoro. Bueno, pues estos son algunos de los trabajitos que yo tengo hechos, que me ha gustado enseñarlos, de tantos otros que tengo hechos, algunos no los tengo conmigo porque porque los he regalado, y en fin, ¿vale? Esto también, a crochet. Bueno, pues que eso, que para aprender a hacer crochet, pues primero, pues tenemos que aprender a cómo iniciarlo, ¿no? La cadeneta, el punto bajo, el punto medio alto, el punto alto, en fin, etcétera, etcétera. Pues todo esto, os lo quiero yo enseñar aquí, en mi canal, espero que eso os guste, también, a crochet, también el pañito este, la carpetita esta, la mariposita, la mariposita, ¿vale? Todo esto, poquito a poco, lo podemos, lo vamos a ir aprendiendo, aquí, en mi canal, ¿vale? Espero que eso os guste, y, y bueno, pues para pensar, con el vídeo este de presentación, si eso os ha gustado, pues, Sofía, pedí por favor, que le deis, al dedito arriba, ¿vale? Y le deis a la campanita, para que, para que cuando yo, para suscribirse, la suscripción no cuesta nada, ¿vale? Suscribirse aquí a mi canal, no cuesta nada, es gratis, y esto, pues, sirve para que cuando, para que cuando yo haga un, un vídeo tutorial nuevo, pues, a ustedes vos avise, y podáis, podáis ver los vídeos que yo subo a mi canal, ¿vale? Pues nada, chicas, de momento es todo, para el vídeo de, de presentación, y que espero que, que eso os guste mi canal, y, y bueno, pues pueda tener muchas, pues pueda tener a muchas conmigo, aprendiendo, conmigo aquí en mi canal, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Gracias!